Desde la Asociación de Empleados Públicos se informa a la comunidad que los días sábados 2 y 9 de marzo se realiza con récord de participantes el curso de carpintería en madera fina que surge de un convenio entre la Subsecretaría de Trabajo y el gremio que preside Roberto Justo Thompson. El curso, totalmente gratuito, permite obtener los conocimientos básicos de una actividad rentable que viene muy bien a la economía familiar. En otro orden de cosas, se informa la incorporación del servicio de peluquería en horario matutino a precios muy acomodados al bolsillo de los afiliados, pensando fundamentalmente en el ingreso escolar. Finalmente, en materia de turismo social, se anuncia la partida de un contingente rumbo a la ciudad de Salta que se concretará el 26 de abril con facilidades en las formas de pago. Para mayores informes acerca de estos y otros beneficios, los interesados deberán concurrir a la sede del gremio Yanderoga, ubicada en Curuzucuatiá 1458.